Mi gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar donde usted se vaya a conectar. Miren, ¿ves? Hago este video y no le hablo a la señora todavía porque quiero que ustedes vean y a ver si la reconocen. Antes de decirles quién es, quiero ver si la reconocen. Quiero ver si la reconocen, mi gente. Ella es la que era vecina del Culebrero. Miren, anda trabajando, anda trabajando. Hoy es domingo. Yo me encuentro trabajando también, me encuentro en labores. Hoy domingo, en esta mañana se ve despejado, se ve despejado. No hay mucha gente, está tranquilo. Ahorita andamos en el lugar de la zona del mercado. Vemos que son pocos los negocios que han abierto. Incluso aquí a la derecha son pocos los negocios abiertos. Hay poca, hay pocos negocios abiertos. Incluso hay poca gente que anda acá haciendo sus mandados. Y miren, está esta dama trabajando, trabajando, rumbándole. Amiga, ¿cómo está? ¿Qué hay de bueno? Anda a trabajar. ¿Y ahora dónde vive? Pero siempre por allá al fondo. Miren cómo anda, anda trabajando la señora ahí. Miren cómo anda trabajando, miren, ¿ves? Un tremendo sol. Ahorita la temperatura, creo que ronda la temperatura de la calor y todo eso. Creo que ronda en unos, ¿qué? En unos 35 grados. A mediodía en punto, la temperatura se pone más fuerte. A mediodía en punto, la temperatura se pone más fuerte, más y más fuerte. Este, entonces uno tiene que aprovechar ahorita la hora de la mañana, ¿de qué? De seis de la mañana, de siete de la mañana a doce prácticamente. Porque ya después de las doce, ya después de las doce en adelante, este, después de las doce en adelante, ya la temperatura muy fuerte, se, o sea, se torna, se torna un poco difícil andar a mediodía en punto porque el sol es muy fuerte. Miren, podemos observar, hay poca afluencia de personas, pocos negocios. Estos negocios de acá, no todos están abiertos, de mi lado izquierdo. Vemos que hay uno cerrado, dos cerrados. Veo dos negocios cerrados a mi lado izquierdo y a mi lado derecho casi todos están cerrados. Casi todos están cerrados. Entonces, miren, esa mujer anda rumbándole. Creo que anda con un hijo, ¿ves? Ese hijo anda. Anda. Anda ya medio asoleado ahí con todos los poderes. Pero el ejemplo es que hay que trabajar, hay que buscarle la vida. Ella, este, vende, vende cocos helados, vende sus coquitos helados y me imagino que el esposo le haya ayudado a buscar los cocos. Pero imagínense, una mujer trabajadora que busca, busca la manera, busca la manera de conseguir, de conseguir el pan de cada día. Ya que son pocas las personas beneficiadas, son pocas las personas con suerte de que les den todo. De que les manden dinero, les den comida, les den ropa, les den casa. Son pocas las personas con esa suerte, ¿verdad? Algunas personas tienen que salir a trabajar a ganarse su bululo, ¿verdad? Así que saludos, suscríbase al canal. Si es nuevo, suscríbase, denle like al video, denle like, comparta con sus amigos para que miremos el ejemplo de esta mujer emprendedora que se levanta a ganarse su par de pesos, ¿verdad? Ya sus 500, 600 lempiras que le queden al día, yo creo que ya con eso comen, ¿verdad? Desde la ciudad más polémica de Honduras tocó a Colón. Yo soy Luisito Quintanilla, el emprendedor hondureño. Gracias por seguirme, gracias por compartir y gracias por esos buenos comentarios que usted siempre me deja.